Hola, en este vídeo vamos a aprender a dibujar el triángulo rectángulo dada la medida de su hipotenusa, el segmento A que veis en pantalla, y dada la medida de su altura respecto a dicha hipotenusa, que es el segmento HA. Comenzamos dibujando una recta horizontal en la parte inferior. Sobre esta recta, en la parte izquierda, marcamos un punto cualquiera, que va a ser el primero de los vértices del triángulo buscado, el vértice B. A continuación vamos a transportar la hipotenusa sobre la horizontal a partir del vértice B. Tomamos, como veis, dicha hipotenusa con el compás y con esta apertura y centro en B, marcamos el que va a ser el segundo de los vértices del triángulo buscado, el vértice C. A continuación vamos a dibujar un arco capaz de 90 grados del lado BC. Para ello comenzamos con la mediatriz. Con un radio ligeramente mayor a la mitad de BC y centro en B, dibujamos los dos arcos que veis, por encima y por debajo de la horizontal. Con este mismo radio y centro, en este caso, en C, vamos a dibujar otros dos arcos que cortan a los anteriores en dos puntos que van a pertenecer a la mediatriz buscada. Estamos buscando la mediatriz para hallar el punto medio de BC. Así que no la necesitamos dibujar completa, únicamente esos tres tramos que veis. Ese punto medio lo llamamos con la letra M. Pues bien, M va a ser el centro de ese arco capaz. Centro en M, ajustamos el compás hasta que pase por B, y dibujamos la semicircunferencia desde B a C. Tal y como veis en la pantalla, en algún punto de esa semicircunferencia va a estar el tercer vértice, el vértice del ángulo recto. Gracias al arco capaz logramos ese ángulo recto. A continuación, en un punto cualquiera, X, que marcamos, como veis, a la derecha de C, por ese punto cualquiera de la recta horizontal, vamos a dibujar una perpendicular, tal y como veis. Marcamos la perpendicularidad. Pues bien, sobre esta vertical, sobre esta perpendicular, vamos a transportar la altura. Como es la altura de la hipotenusa, la medimos sobre una perpendicular a la hipotenusa. Como veis, la transportamos hallando un punto que le llamamos con la letra Y. A continuación, vamos a dibujar una paralela a la hipotenusa, que pase por Y. Hacia la izquierda, que como veis, prolongamos. Marcamos el paralelismo entre ambas, tal y como veis en pantalla. Pues bien, esta recta corta al arco capaz en dos puntos, que van a ser las dos posiciones posibles del vértice A, A y A'. Ya con una línea más gruesa, vamos a marcar una de las dos soluciones, uniendo B con C, C con A y A con B. Habría dos soluciones en este ejercicio. Marcamos una, como veis, con una línea gruesa, y marcamos la otra con una línea más fina, uniendo B con A' y A' con C. Marcamos la perpendicularidad de esos dos ángulos rectos. Y ahora sí tendríamos el ejercicio terminado. Triángulo rectángulo, dada la medida de su hipotenusa y dada la altura respecto a dicha hipotenusa. Espero que lo hayáis comprendido bien, que os haya resultado útil el vídeo, y nada, nos vemos en el próximo. Un saludo.